Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esta es Kyoko del Blog Serious Words y el día de hoy les traigo un book haul. Es el book haul que les tenía pendiente el mes de febrero, un mes que yo no pensé que me iban a llegar casi libros, pues porque yo pensé, yo dije, mi misma, ¿cómo es que te van a dar libros si estás inactiva en redes? Pues eso no tiene sentido. Pero resulta que las editoriales muy linditas, como son siempre, me enviaron libros también este mes de febrero, o bueno, el mes pasado, y pues estos son los libros que me llegaron. Y también recuerden que al final van a encontrar un unboxing que ha sido sufrido para mí, señores. Así que vamos a empezar. En esta ocasión vamos a empezar con los libros que me enviaron Pinker Random House. En esta ocasión Pinker Random House me envió este libro que se llama Lo importante no es lo de afuera. Ay, me encanta este libro. Este libro es de un ilustrador que se llama Wawa Wawa. Bueno, y realmente el nombre, el nombre del ilustrador es Andrés J. Colmenares. Es una hermosura. Apenas me llegó, yo sí conocía estas ilustraciones antes. Es que es un tipo de ilustraciones que son para adultos, pero están disfrazadas como para niños. De hecho, esta es la que más me gusta. Y bueno, pues este libro creo que ya me lo voy a acabar. Lo que pasa es que son viñetas y son como este tipo de libros más ligeritos. Y a mí no me gusta leérmelos tan rápido porque me hacen reír. Y obviamente pues quiero, digamos que demorar la lectura porque quiero disfrutarlo más tiempo. Es muy, muy lindo, muy lindo. Y bastante gracioso. Así que bueno, pues espero hacerle fotorreseña. Yo creo que se va a salir a más tardar el otro mes. También me enviaron el nuevo libro de Crepúsculo. El que está haciendo el homenaje de, bueno, pues la edición de aniversario. El décimo aniversario de Crepúsculo. Y por aquí... Ay, esta es la noticia de la editorial. Y aquí tenemos Vida y Muerte, que es la versión con los sexos cambiados de Crepúsculo. Estamos esperando todavía que saque el resto de los libros de Host. Pero no, ella prefirió hacer esto. Este libro, la verdad es que me dijeron, ¿lo quieres? Y yo no lo pensé dos segundos y obviamente lo pedí. Porque bueno, vamos, es nostalgia, ¿no? Yo no soy la fan loca de Crepúsculo. Yo la verdad es que quiero leer este libro por puro y físico morbo. Y pues por mantener la tradición. O sea, tengo todos los libros de Stephanie Meyer. O sea, sería el colmo que no tuviera este. Así que muchísimas gracias a la editorial. La verdad es que creo que este libro voy a hacer, voy a pecar. Y me lo voy a leer muy, muy pronto. Es cuestión de que me termine el que estoy leyendo, que lo llevo hace como un mes. Y seguiré con este. ¿Qué pasa? Ya. Ay, sí, ya. No sé, algo pasa. Aquí tenemos Juegos Mentales de Friedrich. ¿Cómo se dice esto? Friedrich Schmoy. Creo que se dice así. Es que yo nunca pude con la O y la diéresis. Nunca, nunca pude en alemán. Este libro es de la editorial Panamericana. Bueno, si ustedes no sabían, Panamericana no es solamente la librería. También ellos tienen su propia editorial. Este libro me lo regaló un amigo. Muchas, muchas gracias a él. La verdad es que acá está el precio. A él se le olvidó quitar el precio. La verdad, siendo sincera y como siempre, no tengo ni idea de qué va. Pero espero leerlo pronto porque creo que no he leído ningún libro de este editorial. Creo. Los siguientes libros que les voy a mostrar son los libros que me envió Ediciones B Colombia. Ellos se dieron garras de mes. De hecho, fueron de los que más me dieron libros. Empezando porque me dieron Rebelión y Alineación. Estos libros son los de Ana Cafranco. La primera parte y la segunda parte de esta trilogía. Que tampoco tengo ni idea de qué va. Uno de los grandes, de los jefes de Ediciones B me dijo que había tenido mucho éxito. Que está teniendo muy buen recibimiento y que es una distopía. Y que de hecho le estaban dando todo el apoyo a esta chica porque ella es argentina. Si no estoy mal. Hace rato que tenía muchas ganas de leer estos libros. Creo que este mes o el mes pasado salió Rebelión. Que creo que es la última parte. Yo no estoy 100% segura si es una trilogía. Pero sí tengo muchas ganas de leer los libros de esta chica. Porque bueno, pues es talento latinoamericano y el talento se tiene que apoyar, señores. También tenemos este libro que es El Marciano de Andy Warne. Este libro tengo un dilema con él. Este libro es para ustedes, de hecho. Pero estoy tan tentada de leérmelo primero y luego regalárselo a ustedes. Este es un premio que voy a regalar por la participación que vi en la lectura conjunta de Ready Player One. Bueno, la verdad es que mucha gente quedó muy enamorada de ese libro. Mucha gente participó y dijo, ok, yo creo conveniente que regalemos algo. Y ellos me enviaron este libro para sorteo y yo quedé como, no, yo este libro no lo tengo. Y lo quiero leer. La verdad es que tengo un gran dilema porque podría ser muy maldita. Y morboseármelo primero, leerlo primero y después regalarlo. O ser una niña decente, de casa, como me criaron. Y regalarlo como es originalmente, pues, el objetivo. No sé, no sé. Entiendo que ustedes no quieran que yo lo usmeé primero. Porque hay gente que no le gustan los libros usados. Pero bueno, todo de ustedes depende, depende. Otra cosa que me envió Ediciones de Colombia con la que me tengo que disculpar con ellos es que ellos me enviaron la trilogía completa de Multiverso de Leonardo Patricnani. Yo no sé muy bien cómo es el orden. Creo que es así. Primero Multiverso, luego es Memoria y por último Utopía. Estos tres libros, bueno, ahorita están en furor. Principalmente porque Leonardo Patricnani está confirmado para la Filbo 2016. Ojalá tenga la oportunidad de que él me firme estos libros. Estoy pidiendo disculpas porque ellos me escribieron y me preguntaron si yo tenía interés en leer estos libros. Y dije, por supuesto que sí. No sé si no les dije. No sé si la verdad se me pasó. Pero el hecho es que yo Multiverso ya lo tengo. Y me faltaban estos dos. Y ellos me enviaron esto. Y me siento mal porque ellos dirán, es que me están sacando los libros. No, la verdad fue que se me pasó por completo. Yo no recordaba que yo ya tenía Multiverso porque ellos ya me lo habían enviado antes. Así que no sé qué voy a hacer con este libro. No sé si devolvérselo honestamente a la editorial cuando me encuentre con ellos nuevamente. O regalarlo. Hablaré internamente con ellos a ver qué hacemos. Pero de verdad no fue mi intención quedarme con este libro. Igual muchísimas gracias por el envío de estos dos. Multiverso, su trilogía completa. Va a ser unos libros que voy a leer como ya. Porque pues quiero tener la trilogía fresca y leída para el momento que sea la Filbo. Y pues cuando conozca a Leonardo Patricnani. Decirles sinceramente si me gustó o no. Y con eso cerramos los libros que me enviaron. Y ahora sí empecemos con el unboxing. De hecho, este video iba a tener dos unboxings. Lo que pasa es que hubo uno que no me pude aguantar. Porque fue una compra que yo hice. Y tenía mucha curiosidad si era la compra que yo había pedido. O era un envío para mi hermano. Así que ya lo abrí. Muchos de ustedes ya vieron eso en redes. Era una cajita con... Bueno, ahí les voy a dejar la foto. Es un video que se acerca. Al día de hoy no traigo a mi antiguo cúter. Porque mi hermano está durmiendo y está enfermito. Y el cúter está allá. Traigo este que es un poco más asesino. Pero que a la finalidad y con la práctica que yo tengo, pues... Me va a servir. Vamos a ver si los podemos sacar así nomás. Ay, Dios mío, mi dedo. Tengo miedo. Ay, sí, ya los veo. Sí, rompe el cascarón. Sal. Ay, qué lindo se ve. Bueno, son dos libros inicialmente. Yo estoy casi segura cuáles son. Lo que pasa es que no sabía que me iban a enviar los dos. Pero estoy muy, muy agradecida con ellos. Bueno, sí, efectivamente es Electro de Javier Ruescas y Manu Carbajo. Y su segunda parte, Aura, de obviamente los mismos dos autores. Muchísimas gracias. También tiene obviamente una cartica. Que de hecho me siento un poco mal porque ellos me enviaron esto hace mucho tiempo. Mira, me lo enviaron en febrero 19. Y yo no les he contestado. Perdón. Ay, qué lindos. Ahorita les voy a escribir. Ay, aquí sí tienen un correo. Y bueno, pues estos son otros libros que tengo que leer como ya. La edición tiene como sus detallitos raros. Recuerden que estos libros aquí se consiguen a través de la editorial EDB. Y les voy a estar hablando de estos dos libros próximamente. Y con estos dos libros y este unboxing terminamos el book haul del día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben que si les gusta este video pongan la manito arriba, compartan, suscríbanse y comenten. Yo siempre, siempre, siempre los voy a estar pispiando en los comentarios. Les voy a dejar mis redes sociales como siempre. Están Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Gurricks, Lectorati, Anime Planet y mi vlog. Y mi vlog donde están publicadas todas mis recetas. No siendo más por el día de hoy, yo me despido dejándoles un beso así gigante. Del tamaño de la tormenta que se avecina el día de hoy. No sé si ustedes han visto mis tweets últimamente. Pero las tormentas que han pasado estos días aquí en Bogotá han sido cosas de otro mundo de verdad. O sea, he pegado gritos y todo. Yo odio los rayos y los truenos. Los odio, los detesto. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye. Tan bonita que vi.